hola muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy en este vídeo quiero compartirles un hallazgo espectacular de un protocolo llamado Valkyria que es como me gusta encontrar proyectos y estoy realmente bastante emocionado de compartírselos Valkyria está creado bajo la blockchain de Terra Station entonces para lo cual vamos a necesitar UST que es la stablecoin es como el dólar en stablecoin dentro del ecosistema de Terra Station que se conoce como UST bueno entonces entremos en materia y vamos por ello Valkyria es un protocolo que fue creado para darle liquidez a proyectos que están como en la fase de semilleros si hay muchos proyectos que son muy buenas ideas muy buenas tecnologías valores agregados revolucionarios tecnologías que vienen a suplir necesidades ya a resolver problemas de interoperabilidad de escalabilidad de compatibilidad etcétera etcétera y no tienen liquidez de cómo salir adelante entonces éste es como una especie de Valkyria es como una especie de crowdfunding que pone el capital para que estos proyectos puedan salir adelante y lleven su idea a una fase de IDOs o en una Launchpad colocarlos ahí para que exploten y así puede ofrecer una rentabilidad bastante alta muy superior a lo que podemos encontrar en todos los mercados y créanme que revisado bastante de hecho en este momento Valkyria es haciendo staking la mejor alternativa con un porcentaje que realmente es significativo ya lo vamos a ver para los que llegan por primera vez a este canal mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor el protocolo blockchain y el mundo cripto y compartir con ustedes toda esta información de valor que voy descubriendo y con la cual me voy emocionando y espero que ustedes también y a partir de mis propias investigaciones ensayos y errores que para nada deben considerar como un consejo o recomendación de inversión o una señal de compra o de venta la invitación es a que ustedes realicen por su cuenta sus propios análisis validaciones verificaciones lleguen a sus propias conclusiones pero que sobre todo asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus inversiones y de sus portafolios una vez dicho esto la idea es entrar en materia no olviden suscribirse darle un like si la información les aporta valor y compartirlo y recomendar el canal para que sigamos creciendo en esta información pueda llegar a más personas que están como ustedes buscando una manera sencilla legal honesta digna y segura de beneficiarse del mundo cripto y de todo este ecosistema que trae tecnologías y oportunidades como nunca antes podíamos ver en ningún otro sector entonces ya entrando en materia voy a ponerlo aquí en español para que todos lo puedan ver aquí básicamente el título lo dice todo amplíe su alcance gane recompensas infinitas van a ver porque estoy tan emocionado de compartirles esto y de traerse luego aquí al canal entonces valquiria lo que hace es proporcionar un ecosistema recompensado descentralizado para que los creadores y participantes de la campaña maximicen el intercambio y la participación a través de un intercambio explosivo y continuo la cadena de referencias encascada diseñada por el protocolo valquiria ayuda a la activación de proyectos de blog como se los decía hace un momento son proyectos que están en fase de semillero que son ideas muy buenas pero que no tienen el músculo financiero para salir adelante y lo que se hace es que con nuestro staking se financian estos proyectos que previamente pasan por unos filtros y unas validaciones y una vez que se determinen que son proyectos exitosos que pueden salir a buen puerto y que van a ser muy rentables entonces se invierte en ellos se ayuda a sacar el proyecto adelante que vea puerto y una vez que esté en la fase de aire o se recuperan las inversiones con magníficos resultados como ya lo hemos visto en otras ideas que han multiplicado la inversión por 10 x 300 x 600 x que eso no es una locura no esto no es ningún tipo de estafa ponzi o esquema ponzi nada esto esto es realidad porque se está invirtiendo en proyectos tecnológicos que salen a la luz se convierten en criptos y empiezan a trabajar y a crecer entonces básicamente aquí tenemos todo un ecosistema que es recompensable si a todos los que hacemos staking y apoyamos estas iniciativas y estos nuevos proyectos o estos semilleros pues vamos a recibir una compensación bastante interesante el tema de gobernanza y la equidad distribuidas el token de ellos es el BKR van a escucharlo de aquí en adelante muchísimo recuerden que está bajo la blockchain de Terra Luna que es un mega proyectazo entonces realmente esto tiene un sello de calidad y de garantía bastante grande entonces BKR representa la equidad de en Valkyria lo que les da a los interesados la capacidad de participar en la gobernanza y también beneficiarse del crecimiento del protocolo a través de recompensas a partir de la generación de tarifas este efecto volante de una mayor adopción de Valkyria mayor generación de tarifas mayores recompras etcétera etcétera es un ciclo dinámico entonces Valkyria lo que está haciendo es juntando creadores con participantes sirviendo de puente o de interlocutor para unir estas dos estos dos puntos si está sirviendo de línea para unir estos dos puntos y crear una comunidad global que se beneficie con una con una relación ganar ganar para todos que esa es la idea aquí encontramos toda la información del protocolo Valkyria les dejo los enlaces en la descripción para que los lean los revisen los analicen aquí está también el white paper aquí pueden entrar al white paper y verlo todo si también se los dejo en la enlace en la enlace descripción y entonces aquí ya estamos en Valkyria en la app la forma de conectarlo es a través de nuestra terra station recuerden que ya tenemos un vídeo en el canal hablando de esta magnífica blockchain de tercera generación de la terra esta terra station se puede utilizar como extensión del web browser o la versión mobile para su celular yo lo voy a hacer voy a lanzarla con la versión mobile entonces cojo mi celular escaneo mi el qr code y ya estoy conectado con mi terra station mobile y entonces aquí ya pasó a mostrarles lo que más me emociona de haber encontrado este este protocolo Valkyria y por eso quise de inmediato hacer un vídeo para compartir ellos los entonces básicamente aquí vemos las campañas que hay estas son las que se vienen mire se viene en terra world se viene planet of long land apes que son como una especie de planeta de los signos pero en la luna si menos en la luna y lo terra que es como una especie de lotería esto ya está manténganse conectados al canal que yo los mantengo informados de estas que son los proyectos que nos gustan hacer staking seguro y obtener rentabilidades muy superiores a lo que ofrece el mercado que está saturado de proyectos que invierten muchísimo dinero en campañas publicitarias en redes sociales etcétera etcétera y ese dinero en vez de dárselo al inversor que está haciendo el staking lo gastan es en la publicidad entonces aquí podemos hacer un trade para acomodar o hacer el swap de los diferentes activos que tenemos aquí ya podemos hacer el stake que es el que quiero mostrarles hoy miren esta maravilla 328.38 de APR si lo hacemos en UST o UST que es la stablecoin dentro de Eterra y este es el foco en el que me quiero concentrar y el que les quiero presentar también hay gobernanza haciendo staking en Valkyrie en el token de Valkyrie que es el BKR con un 201.85 por ciento de APR pero el objetivo de este video es mostrarles acá entrar en Liquidity hacer este stake y entonces vamos por ello entonces para lograrlo ya lo que hice fue comprar Luna o Terra Luna dentro de mi Binance y enviármelo a mi Terra Station ya llego acá 7.88 lunas entonces ahora lo que tengo que hacer aquí es hacer un swap de Luna a UST que son 309 dólares en este momento hago el swap aquí me dice que no puedo utilizar el total porque hay que dejar un poquito para el voy a dejar un dólar para los fees entonces voy a ponerle aquí 7.00 y listo ahí ya dejo ya dejo un saldo para los fees confirmo con mi contraseña hago el swap aquí en mi Terra Station Mobile me va a aparecer una confirmación ahí está encolado se va a tomar como unos 30 o 40 segundos más o menos ahí ya quedó le damos OK entonces si veo aquí mi Wallet ya me va a mostrar los 301 UST y dentro de mi Wallet entonces ahora si nos vamos a Valkyria recuerden que paso de la Terra Station a el Browser donde estoy haciendo el acceso al protocolo Valkyria entonces ya aquí en mi Terra simplemente refresco y ya me van a aparecer los 301 dólares voy a hacer un zoom acá para que ustedes puedan verlo estamos ya dentro de Valkyria acabamos de hacer el swap en nuestra Terra Station en mi Terra Station y aquí ya me aparecen los 301 UST para poder hacer este stake entonces ya una vez teniendo los dólares en versión de stablecoin dentro de Terra simplemente le doy aquí stake aquí me pide confirmar mire es un 328.38% y simplemente yo aquí le digo que utilice todo el balance aquí me muestra si lo fuera a hacer en BKR pues me mostraría aquí el balance pero lo voy a hacer en UST me muestra este balance simplemente le doy clic acá a miércoles perdón esto es un liquidity tengo que poner un porcentaje en BKR ok ok debo a comprar aquí entonces algo de BKR voy a ponerle primero tenemos que hacer la relación para más o menos establecer el pool de liquidez entonces entonces si yo le pongo acá 161 dólares me darían 442.33 BKR listo ahora venimos acá y vamos a intentar hacer esto 433 es apenas 15 dólares pongámosle 1000 ok con 500 nos daría 18 dólares con 5000 o sea con 400 BKR ya me funcionaría más o menos 146 dólares me está dando la mitad listo ahí ya ya más o menos cuadraría la liquidez recuerden que la liquidez debe ser debe ajustarse el par entonces repito colocó voy a comprar 400 BKR que me cuestan 146 USD para dejar 160 dólares más o menos 160 USD para enfrentarlos a estos 400 BKR entonces aquí le doy comprar me pide confirmar en la Terra Station Mobile confirmo la transacción y más o menos 30 segundos se toma la confirmación la transacción recuerden que esto lo estoy haciendo en vivo también pues es parte del proceso así a esto mismo ustedes se van a enfrentar aquí ya quedó completa la transacción ahora sí ahora sí venimos a nuestro Stake y vamos a hacer el Stake con la liquidez que ya nos da poner el total vamos a ver vamos a ver si con el total de claro miren nos casó casi perfecto sólo una diferencia de 9 dólares y ahí ya queda perfecto y ahí ya queda perfecto el liquidity pool si el liquidity pool de BKR y UST si le pongo más dólares no me va a alcanzar porque estoy utilizando el total de BKR entonces por eso hice ese cálculo así aproximado pero para que ustedes lo tengan claro de 301 dólares utilice 150 para comprar BKR si y deje 150 UST para el proceso si entonces ahí ya ustedes hacen esa proyección lo que vayan a invertir digamos 1000 dólares 500 los ponen en BKR y 500 en UST y ahí ya les da la proporción del liquidity pool aquí le damos proveer liquidez de nuevo nos pide confirmar en la Terra Station Mobile en el celular simplemente le damos confirmar transacción y aquí en más o menos 30 segundos ya respondió ya tenemos nuestro liquidity pool completado entonces aquí ya nos aparece nuestro stake 225.506494 LPS ese es nuestro liquidity pool y ahí vamos a empezar a ganar BKRs por hacer nuestro staking entonces estos son dos formas o realmente son tres formas de ganar dinero con nuestra misma inversión les explico ganamos por el liquidity pool este 328.36% APR estamos reclamando BKRs por hacer este staking y la tercera forma de ganar es que este BKR está empezando a subir por su uso entonces va a ganar valor así es que se gana tres de tres formas o de tres maneras con la misma inversión entonces es así de simple estaba muy emocionado de hacer este video de tanta emoción no pensé en el liquidity pool y me lancé de una a hacerlo es parte de la emoción de compartirles algo tan bueno como esto entonces les dejo el enlace en la descripción del video aquí ustedes pueden ver también la gobernanza para los que quieran participar en gobernanza aquí si ya no hay que hacer un liquidity pool simplemente colocan sus BKRs y van a obtener un 201.81% por hacer gobernanza el staking también lo pueden hacer creo que solo hay este par de liquidez si, si solo hay este par de liquidez y aquí ustedes pueden convertir sus UST a BKR si, como lo hicimos apenas ah, pues hagamos esto pongamos este total convertamos lo convertimos aquí a BKR el total y vamos a hacer la gobernanza con esos 8 dólares a ver si nos permite hacerlo le doy comprar recuerden que la gobernanza solo se puede hacer en BKR aquí le doy aceptar dentro de mi Terra Mobile Terra Station Mobile en menos de 30 segundos no responde se dan cuenta la velocidad y versatilidad de esta blockchain de esta blockchain a fondos insuficientes tengo muy poco USD para hacer la operación entonces tengo que poner la orden por menos voy a ponerle 8 a ver si con eso nos permite hacer la operación 7.8 una blockchain que responde en menos de 30 segundos ahí nos permite hacer la conversión ok venimos ahora si aquí al stake y podemos hacer este stake de gobernanza con solo BKR decimos que tome el total y que lo aplique confirmamos en la Terra Station Mobile y aquí ya no nos deja pasar por fondos insuficientes en UST bueno quise intentarlo quise intentarlo pero no nos dejó por fondos insuficientes entonces lancémoslo así a ver si se puede pagar el fee en BKR y nos deja pasar la transacción no necesita UST ok bueno ustedes ya saben cómo es el proceso la mecánica aquí la idea es o hagámoslo intentémoslo con 18 para ver si no nos está pidiendo 0.225 UST y y apenas hay 0.094 no voy a alargar el video pasando este saldo para poder hacer la operación porque no vale la pena ya ustedes vieron cómo es el procedimiento total el objeto principal de este video era hacer este stake la gobernanza pues se puede hacer es una adicional pero aquí ustedes ya vieron cómo es y ya está funcionando entonces gracias a todos por por prestar atención también está el white paper se los dejo en la en la descripción del video para que lo puedan ver y nada eso es todo dentro de poco les voy a traer otro video muy parecido como este otro protocolo de este tipo que son los que me encantan estén manténgase conectados al canal mañana tenemos directo eh para ver la inversión de mono ex este exchange descentralizado que lo podemos lanzar dentro de wabi entonces manténganse conectados ese directo a las 8 de la mañana los espero y un feliz día para todos os i te des 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 Gracias por ver el video.